Empecé durante el confinamiento, era una de las pocas actividades que podías hacer al aire libre y que podías caminar y salir y estar un poco también en familia. Así que empecé ahí en Estados Unidos en periodo de mi recuperación y también me vino muy bien a nivel mental el desconectar también, unas horas al día salir, estar al aire libre y me vino muy bien. Y ahora lo disfruto, intento trabajar para mejorar y así también me lo paso mejor. Sí, 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 al momento bastante fuerte y lo estoy disfrutando mucho, conociendo a gente también que juega al mundillo de golf y gente muy sana. Y es un reto más, porque al final hay gente que tiene mucho nivel, lleva muchos años jugando, estoy empezando, así que también con ganas de mejorar para poco a poco hacerlo un poco mejor. Sí, dentro de todos los deportes hay similitudes, al final hay que trabajar, hay que ponerle horas, detalles, estar muy centrado también en cada golpe, no acumular fallos, etc. Mantenerte siempre muy centrado y en memoria corta y luego también ser agresivo y disfrutar.